Vea, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Yo podría opinar desde dos puntos de vista. Como ciudadano, diría que el pueblo ha marchado exigiendo, pidiendo, o sea, ha sido una marcha positiva en favor de justicia, de establecimiento de los hechos. O sea, no ha sido en contra de nadie. Ese es mi humilde punto de vista. Por lo tanto, de haber podido participar, lo hubiese hecho. O sea, estaba totalmente de acuerdo con la marcha que se hizo ayer. Y desde el punto de vista, como magistrado, yo diría que los jueces estamos en una soledad muy grande cuando tenemos que resolver y cuando tenemos que tomar medidas. Entonces, es bastante complicado, y sobre todo los jueces penales, en donde estamos jugando con o estamos dirimiendo cuestiones como la libertad, que es el don más preciado y no es el humano. Entonces, ante esas circunstancias y bajo las circunstancias en que murió el fiscal Nisman, realmente llaman a preocupación. Yo estoy muy preocupado. Ahora, quien está realizando este proceso de investigación es una fiscal. ¿Hay dudas sobre el accionar de esta misma fiscal? Yo, la verdad, es una colega, es una magistrada. Pero yo creo que hubo falencias, sí. Hubieron falencias desde el principio. Evidentemente, eso no debió haber entrado tanta gente, al lugar del hecho, un hecho tremendo que se debió haber resguardado mucho más la prueba. No puede ser que a un mes de la muerte de Nisman hagan hecho un luminol, por ejemplo, la cuestión que es cajonaria, que se hace apenas ingresa, tiene que estar con la luminaria a hacer el rastro de huellas y ADN. O sea, yo no quiero criticar, pero me parece que de inicio han habido bastantes irregularidades que no sé si van a poder ser enmendadas con el correr del tiempo. Lo que se perdió, se perdió y no se recupera más. ¿Y quién aplica sanciones en este caso a quienes, en su deber de funcionarios, de gente que está administrando justicia, se cometen este tipo de torpezas o errores? ¿Es la misma justicia? Sí, claro. En Córdoba funciona lo que se llama el Tribunal de Juiciamiento para magistrados y funcionarios, a nivel nacional también. Es decir, que quien se haya sentido agraviado por estas irregularidades puede presentarse al Tribunal de Juiciamiento y solicitar la destitución del magistrado, o en este caso, el fiscal. Yo creo que son causas muy importantes en donde uno realmente tiene que poner absolutamente todo para agradecer. Y no digo que haya diferencias, licenciado. Es decir, porque uno dirá, bueno, pero hay otros que no se preocupan tanto por otras personas y por otros. No, no. Sí nos preocupan. Y realmente tratamos de llegar a averiguar la realidad real de lo que sucedió. Pero para eso, no tenemos que ser jueces del escritorio, tenemos que salir y ver. Y lo que ve un juez, no lo ve ni el policía, no lo ve ni el secretario de seguridad, no lo ve nadie. Entonces, no es lo mismo estar sentado en un escritorio recibiendo información que ir al lugar del hecho y, in situ, mirar y observar qué es lo que sucede y qué es lo que falta o qué es lo que se debe hacer.